El 2020 ha sido un año de hitos para la integración social regional, en el contexto de la pandemia que acentuó aún más las desigualdades y golpeó desproporcionadamente a los más vulnerables. Los países de la región decidieron trabajar en la elaboración de un plan para la recuperación, reconstrucción social y resiliencia de Centroamérica y República Dominicana con el apoyo de la Unión Europea a través del Programa para la Cohesión Social en América Latina Eurosocial y la asesoría de las agencias de Naciones Unidas, FAO, OID y ONU Habitat. A través de este plan se busca articular las respuestas del sector público a las problemáticas sociales, laborales y del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los países integrantes del SICA, una perspectiva de integración regional en las fases de reactivación social y económica post-COVID. Este plan ha sido aprobado por tres plataformas políticas. El Consejo de la Integración Social Centroamericana, que reúne a todos los ministros y ministras de los diferentes gabinetes sociales. El Consejo de Ministras y Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana y el Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, conformado por todos los ministros y ministros de vivienda, ordenamiento territorial y asentamientos humanos.